Gobierno Abierto Gobierno Abierto es una manera distinta de entablar una relación entre los ciudadanos y los gobiernos y permite que existan proyectos como este. La Tu Servicio es una aplicación web que tiene como finalidad difundir información hacia el ciudadano, hacia los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud que se enmarca en una política institucional del Ministerio de Salud Pública que la viene llevando hace unas décadas, que es de socializar y difundir lo más posible toda la información relacionada al Sistema Nacional Integrado de Salud con el fin de que puedan los usuarios optar y tomar una decisión lo más informados posible. En este proyecto de la aplicación a Tu Servicio el Ministerio de Salud Pública hizo una alianza estratégica con la Asociación Civil con este caso con Data Uruguay y entre estas dos organizaciones es que se estableció ese desarrollo con la aprobación de la Junta Nacional de Salud incluidos los trabajadores, los usuarios y los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud para poder llevar adelante la aplicación. Ingresaron a la aplicación más de 35.000 personas en un solo mes, un mes de 28 días aparte. También tenemos la información de que el promedio de duración en la página web fue de 5 minutos por persona lo cual eso da a entender de que no fue una cuestión de novelería de entrar a mirar qué nuevo que es esto sino que la gente por lo menos leyó los datos y quizás sacó alguna conclusión. Eso creo que es lo más significativo. Después en comparaciones con otras movidas que ha tenido el Ministerio de Salud Pública en relación a la difusión de información este lo que marca es una cuestión cuantitativa muy a favor de ella o sea 35.000 personas en relación a un promedio entre 3.000 y 5.000 personas que entran a otro tipo de aplicaciones que tiene el Ministerio de Salud Pública. Vos, tu empresa, tu centro de estudios, tu organización, todos pueden formar parte del ecosistema de Gobierno Abierto. Visitanos en la web o en Facebook y conoce todo lo que ya estamos haciendo en Uruguay en Gobierno Abierto.